hola muy buenos días mi gente querida mis suscriptores son preciosos aquí estoy en un videito les voy a hacer un videito algo corto porque estamos vamos a hacer lo que son los pinchos de fresa que se les había mostrado creo que ayer en la mañana pero ahorita pues ya los tenemos miren cómo están de congeladitos ya están bien duritos y ya tenemos preparado lo que es el chocolate que nos había sobrado de los chocobananos se recuerdan nos había sobrado entonces no lo podíamos desperdiciar y teníamos que hacer algo y tenemos listo lo que es el pipsi para ahí los vamos a hacerles así como a revolcarlos como dicen para que se les pegue bien en el chocolate o sea es algo bien sencillito y este pues aquí vamos quieren ser final del vídeo veanlo por favor es cortito suscríbase comparta y en el like y ahorita les voy a enseñar nos va a pasar un poquito cubrirlo vamos a cubrir la primera si me puedo parar por acá yo lo hago así porque ya pues un poco de chocolate el que ha quedado y pues no lo vamos a desperdiciar vamos a hacer este estos pinchos de fresa que viera que quedan ricos en estos pinchos podemos hacerlo de uva lo podemos hacer de kiwi lo podemos hacer de melón de sandía podemos poner este una una porción de sandía una porción de melón una porción de piña una porción de uva y tal vez una fresa vean cómo quedó ya entonces ahorita la vamos a la otra capa porque para que se nos vea bien bonito con lo que es el pixi ya van a ver cómo queda ahorita se ven bien bonitos y son ricos y bien súper fácil de hacerlo ustedes pueden este yo ayer fui a comprar el pixi pero no ayer porque siempre compro lo que es una cosa más grandecita pero solamente habían en bolsitas pero igual pues funciona vean qué preciosos vean qué bonito queda vean qué bonito queda a cualquier niño vean vean cómo queda ahí del pixi mire qué bonito se ve y venimos luego y hacemos el otro también solamente son cuatro como les digo yo sólo por no desperdiciar lo que es el chocolate pues porque se puede reutilizar porque pues lo que sobra es chocolate oscuro vea porque no lo diluimos entonces igual hay que utilizarlo no lo vamos a desperdiciar pero ahí les estoy mostrando cómo podemos hacerlo hoy no le voy a hacer una receta de comida porque tenemos comida para calentar entonces este no puedo entonces pero estoy vean este cómo quedó miren qué bonito pero les estoy este preparando estoy preparando estoy este pensando hacer una sopa de frijoles blancos comenten si quieren que la haga comenten si quieren que les ponga receta comenten si en algún truquito de algo de comida que cómo lo podemos hacer y si yo lo sé pues lo voy a compartir con muchísimo gusto pero por favor ayúdenme apoyen suscríbanse mi canal que ahorita me han estado subiendo bien poquito por favor este ayúdenme a crecer crezcamos juntos por favor y yo les voy a ir mostrando cositas así bien sencillas y pues cuando no esté en cocina pues voy a ver qué deditos les pongo ya ven que hay unos deditos de san miguel en el día que hicimos cuando compré un ayote que tengo hay que les he mostrado y que lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer hasta el de noviembre porque hasta el de noviembre 2 o primero noviembre por ahí en el mes de noviembre porque porque casi siempre se hacen en esas fechas toda la gente pues hace los los ayotes genial en esa fecha porque no me pregunten pero crezco por el día de los difuntos y pues ese lo estoy esperando también que se madure como que es un poco más porque tiene unas partecitas como medio todavía algo verdiones entonces quiero que esté totalmente amarillito y que se endure más para luego hacer el ayote miel les voy a enseñar a hacer el ayote miel voy a enseñarles cómo vamos a sacar la semilla el ayote miel y el agua este cómo es lo vamos a hacer porque es de la semilla del ayote que se hace el agua este entonces eso se lo voy a ir mostrando pero sé que ya vamos a llegar a eso pero ahorita pues ya les voy a enseñar otra cosa les voy a hacer otro vídeo donde no mucho porque para que lo vean todos para que no se me aburra y vean cómo quedó vaya terminamos los cuatro vean vean ven cómo están ahí y se ven como que fueron flotitas véanlo vean cómo dejamos ya los los cuatro voladitos aquí yo este viera que se pueden hacer a veces unos arreglos bien bonitos pero claro con otros tipos de fruta también sólo se compra una base bien dura y se van haciendo arreglos y se puede dar un arreglito así bien bonito de cumpleaños de por el agradecimiento lo que sea pero miren qué bonitos quedaron los los pinchos de fresa con fixi y chocolate aquí ya están y pues hasta aquí llega mi videito por favor veanlo hasta el final y siempre me dicen siempre de ciclo de hasta al final pero bueno este apóyenme y sigamos creciendo porque me han estado subiendo de un poquito pero bueno yo dirá y este yo les voy a ir mostrando porque ahorita tenemos lo que es la la conserva de tamarindo porque vamos a hacer los dulces ya dentro de un ratito voy a subirles pero no les voy a hacer un vídeo muy grande de que empiece porque con bastante dulce lo que voy a hacer voy a empezar el vídeo hasta que ya me falten como no 10 dulcitos para hacerlos y le voy a enseñar cómo se van haciendo y le voy a explicar en medio la receta así que que es un gusto este pues estar aquí compartiendo con ustedes espero que me vean vean este al final compartan del like suscríbanse por favor suscríbanse subamos 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 y pues poquito a poquito les voy a ir enseñando pues cositas así como estas y pues después podemos hacer de sandía podemos hacer de uva podemos hacer de kiwi y pues las vamos a hacer juntos así de que bye bye nos vemos otro ratito porque les voy a seguir otros vídeos otro videíto más y vean los cortos por favor denle me gusta los cortos porque eso me ayuda a subir vistas por favor así de que nos vemos más tardecito y chao chao que diosito me los bendiga hasta cualquier parte del mundo de los cuales me ven los países que me ven estados unidos méxico creo que argentina españa ecuador y este colombia este muchísimas gracias por ver mis videitos y pues denle me gusta por favor compartan y denle al aceite que nos vemos en un ratito como siempre en miranda en acción porque siempre estamos en acción no sé